Al menos 80.000 afectados y 21 muertos dejan hasta el viernes las lluvias del cicloneta y el frente frío número 11 en su paso por el sureste mexicano. En Chiapas fallecieron cerca de 10 indígenas y más de 2.000 viviendas quedaron destruidas por las precipitaciones que han ocurrido durante esta semana. Además, otros nueve cuerpos fueron hallados en diferentes comunidades del estado por el presunto arrastre de las corrientes de agua. En el turístico municipio de San Cristóbal de las Casas, más de 20 barrios quedaron dañados por las lluvias y crecidas de ríos, según confirmó Pablo Reyes, director de Protección Civil Municipal. El desbordamiento en todos los ríos, ya no hay ni uno que no haya situado afectaciones, el amarillo, el chamula, el fogótico, el ojo de agua, el que me digas, el aquís, todos hicieron afectaciones, afectaciones en casi 20 colonias. Una de las afectadas en la zona es Juana Álvarez, quien vive en una casa de madera con sus nueve hijos. Fuimos ya a las cinco de la mañana, nos fuimos de acá, porque ya ni dónde nos poníamos. Se mojó todo, ya se acabó todo. Es que todo allá adentro también está todo lleno, completamente, mis cosas, todo nadando. Otro estado afectado es Tabasco, donde se reportaron dos personas ahogadas y unos 80.000 damnificados. El sureste de México, junto a Centroamérica, resiente los efectos de ETA. El ciclón que tocó tierra el martes en Nicaragua como un poderoso huracán llegó el miércoles a Honduras, degradado a depresión tropical, pero ha dejado al menos una veintena de muertos y millonarios daños en el Istmo.